Manel Rubano, entrenador del club deportivo, se pone, nos hace una valoración del partido que acaba de concluir. Bueno, ante todo quiero felicitar a los futbolistas porque creo que han hecho un esfuerzo importante, creo que han estado 38 minutos con unos menos, y bueno, en esfuerzo y sacrificio yo creo que no se les puede pedir más, yo creo que ese tiene que ser el camino y la base para ir creciendo. Luego creo que son dos partidos, una primera parte en la que ellos nos han presionado alto y nos ha costado un poco, pero en cuanto hemos decidido ordenar y jugar un poco más en campo contrario, pues hemos generado 4 o 5 llegadas al área, y en una de ellas hemos marcado. A mí me gustaría poder tener más el balón, creo que estamos trabajando para ello, pero en campo contrario tenemos que tenerla un poquito más, pero llevamos muy poco juntos y yo creo que vamos en el camino. Bueno, segundo tiempo la expulsión es la que ha marcado el partido, lógicamente yo creo que no hay ni falta como se ve en el vídeo, pero bueno, al final los árbitros son deportistas como nosotros y se pueden equivocar, yo creo que en este caso se ha equivocado. A partir de ahí es lo que he dicho al principio. Nos tocaba defender, ha habido situaciones en que hemos tenido el balón, hemos generado un par de llegadas, pero más no podíamos hacer. En una jugada que quizás hemos estado un poco blanditos, pues nos han empatado en el 88 y es difícil cuando juegas contra un filial, con buen pie, con buenas piernas, que mueven, aguantar tanto tiempo, porque al final en un bloque tan bajo, en alguna u otra ocasión te pueden marcar el golpe. Pero ya te digo, al equipo creo que no se le puede pedir más. Se queda el equipo en el frío de América, sin embargo ha habido una acción similar por parte de ellos que también no han tendido la parada del ataque. Bueno, es que yo creo que la de Fobi no es falta, porque la he visto en el vídeo, es que no es ni falta. Y la otra, bueno, luego en el campo se veía más, se ve de otra manera. En el vídeo, bueno, es una zancadilla por detrás, no hay pisotón, por lo que creo en este caso que la amarilla está bien. Pero si valoras una y otra, pues bueno, se podría haber equivocado más en la de ellos y enseñar tarjeta amarilla a la nuestra. Yo creo que ahí ha tenido un error, habrá llegado tarde, no lo habrá visto bien, porque yo te digo, el balón ha ido a la grada y es que yo creo que no hay ni contacto. El Víctor, con inferioridad de América, ha tenido una reestructuración con un triple cambio y el equipo ha reaccionado muy bien. Ha tenido un plano de partidos, la posición, incluso llegando a llegar con un hombre menos. Bueno, al final estábamos muy limitados por las tarjetas también, nos han enseñado muchísimas tarjetas. Había que hacer cambios, teníamos que meter gente que pudiera aguantar con piernas. Habían hecho un gran esfuerzo y al final es lo que nos tocaba. Necesitábamos un hombre arriba que se quedara a balones y necesitábamos gente con piernas y con trabajo. Y bueno, eso es lo que hemos hecho. ¿Has visto mucho cambio de tu equipo al equipo de Estrejona que había anterior? Es decir, en presión, en trabajo, en insistencia, en oportunidades. ¿Hay una post-época de Manuel Cubano y una pre-época de Manuel Cubano? A ver, yo esas valoraciones no las tengo que hacer yo. Yo te puedo hablar de mi trabajo. Estamos lejos de lo que busco, pero poco a poco iremos haciéndolo. Lo que había antes, la verdad, mira, el pasado, la verdad que me importa poco. Así que es verdad que al final cada uno tiene su idea, pero no sé. Eso creo que son unas valoraciones que tenéis que hacer vosotros y el público. Pero te digo que esto es fútbol y se trata de ganar de cualquier modo. Cada uno cree en algo. Yo creo que ha habido una evolución desde el otro partido a este y hay que seguir y seguiremos trabajando. Ya te digo que por trabajo y esfuerzo, ni por mí ni por los jugadores, creo que habéis podido ver que lo han dejado todo. Y esa es la base para poder crecer. Manel, estamos en un grupo tan igualado que cualquier equipo le quita puntos a cualquier otro equipo, sobre todo a los palitos de arriba. ¿Te preocupa que los equipos que vienen desde allá estén apretando? En la vida tienes que ir paso a paso. Yo me dedico al próximo entrenamiento y poco más. Mirar el futuro, el futuro distrae. Entonces, trabajar cada día como si fuera el último y poco más. No se puede estar mirando clasificaciones, ni mirando dónde vamos a poder llegar o los equipos que vienen por abajo. Yo a los futbolistas les digo eso y yo hago igual. Al final en la vida, si quieres hacer algo grande, tienes que trabajar hoy. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué sacas en claro de este partido? ¿Qué errores hay que modificar para los próximos que nos cometan? Bueno, el fútbol es un juego de errores aciertos. Los errores tendremos que trabajar, los pequeños detalles, pero bueno, eso ya son cuestiones tácticas o técnicas. Que al final todos los equipos cometen errores. Hay muy pocos goles que solo sean realmente por hacer las cosas bien. Al final hay un centro lateral en los dos goles y nosotros hemos marcado y ellos también. Yo creo que vamos a ir un poco más haciendo hincapié en nuestra idea de cómo podemos jugar al fútbol. Y en eso vamos a seguir insistiendo. Y luego, al final hay que competir, lo que os he dicho antes. Hay que intentar ganar y lo que toque. Yo me digo que competir es hacer lo que se tiene que hacer en cada momento. Y lo que tenemos que intentar es que eso lo consigan los futbolistas. Manel, hablábamos en la previa que recuerda a futbolistas para hoy. Una de las noticias positivas es la vuelta de Toño Calvo al equipo. ¿Lo has dado al equilibrio o a tu conjunto? Sí, bueno, al final a mí no me gusta estar en uno y menos en rueda de prensa. Todos los futbolistas son importantes y todos los futbolistas se tienen que sentir importantes. Y todos los futbolistas nos tienen que dar. Y en esa idea, yo digo, para mí, yo se lo he dicho a ellos, es importante el hecho de que me sepa mal dejar a gente fuera, me sepa mal dejar a gente en el banquillo, porque el trabajo diario que están haciendo, bueno. Entonces, pues Toño es uno más. Hoy ha entrado y, bueno, próximo once veremos a ver qué es lo que sacamos. Pero cuanto más opciones tenga, mucho mejor. Me imagino que ya la mente puesta en el partido con el Navarcajero. ¿Ya la mirada puesta a importar esta racha de partido sin ganar? Bueno, a ver, las rachas vienen y se van. Ya te digo que el pasado para mí tampoco existe, el futuro tampoco. Solo me dedico a hoy. Yo creo que voy a entrenar exactamente igual y vamos a trabajar exactamente igual, habiendo perdido, habiendo ganado. Quizás el estado de ánimo no es el mismo, pero ese es mi trabajo para conseguirlo. Desde el viernes estamos mirando cosas del Navarcajero, o sea que, bueno, al final eso sí que lo tienes que trabajar, porque es parte del trabajo de entrenador, pero como cada semana. Mucha suerte y muchas gracias.